Serían los responsables los vecinos entusiantes, Lucho. Este es el front y de ellos, miren, siguen saliendo más vecinos, ¿sabes? Se oponen a que la puerta sea por este lado, por la calle Vulcano, y quieren que efectivamente la puerta sea por el lado trasero. Los vecinos del parque no dicen, se oponen, porque dicen que esta es una zona que cuando sale el colegio se llena de ambulantes, de vendedores. Si estuviese bien cuidado, hubiese seguridad, no hubiera delincuencia, no hubiera una letrina, uno estaría de acuerdo con que no se abra por allá, pero si es una cochinada como está ahorita, que se abra, ¿para qué? ¡Ajá! Entonces el parque no es que sea un parque, digamos...